Sean todos bienvenidos a mi canal, soy StarDex120 y hoy estamos en un nuevo capítulo de ZZZ En el capítulo anterior pudimos ver la finalidad de lo que sería nuestro capítulo con los señores de las construcciones Velobox, que estuvo bastante guapo, eso ya era una máquina, estuvo muy bonito Así que vayan a ver el capítulo anterior Y ahora pues podemos descifrar el chip, el código de lo que tenía para ver qué fue lo que pasó exactamente en todo este tema de... Con el papá de colega, así que vamos a ver, bueno, vamos a ver después Ahorita nos dijeron que fuéramos al puente avanzada de Scott y que nos arruinamos con Roland Así que vamos a ver qué quiere, por favor, ojalá, te lo pido Hazme favor, hazme favor, hazme favor Y desbloqueame lo de las cacerías infame, literalmente ya va a acabar el fin de semana He grabado como un fucking loco, ZZZ, por favor, dame las cacerías infame Y llame, no te pido más, yo juego tu vaina tranquilo, bro, pero es que estoy... Roland, ¿qué pasó? Bien, solo han pasado 1 hora y 27 minutos No es para tanto Ok, podrían suponer un retraso en el progreso de las operaciones tal ¿Y quién es que las solucionemos? Así es Esta operación consiste en llevar a cabo una limpieza rutinaria en estas áreas anómalas Por supuesto, no serás la única idea participando en la operación En cuanto al apoyo de suministros especiales que mencioné antes, son materiales para fabricar pistas de disco para amplificadores En concreto, discos originales para pistas de disco y revestimiento ¿Un disco original para pistas de disco? Así es, porque ya que estás al tanto de que las pistas de disco pueden mejorar significativamente el rendimiento de amplificador en combate Los materiales que se utilizan para fabricar estas pistas de disco son escasos Sobre todo últimamente debido al alto número de operaciones relacionadas con la cavidad cero La demanda de estos materiales ha aumentado, por lo que un precio también ha subido En resumen, el Ministerio de Defensa se ha hecho todo lo posible para aumentar la capacidad de combate de los participantes Y garantizar la complexión de las limpiezas rutinarias Se nota su sinceridad y su gran presupuesto Bien, ahora permítanme explícarte a qué consiste Estos son para los discos que te dan los... Es... Míralo Míralo Que está la lista de misiones de limpieza rutinarias del Ministerio de Defensa Esto está bien Aumentar del influido por técnicas especiales y técnicas especiales ex en un 100 Esto está bien No te digo que no Aumenta el ataque tal Pero déjenme decirles una cosa Y es que esto va a ser mejor En el momento en que podamos obtener legendarios Si vamos solamente con estos moraditos en verdad creo que no vale la pena Porque estos son básicamente los artefactos Este es el endgame del juego Entonces es mejor obtenerlos cuando ya podamos obtener los dorados Ahí poder hacer Así que por ahora muchas gracias Pero si tienes confianza en todo el puedes volver mañana De acuerdo Pero no creo que lo vaya a ser así tan fácil O sea, muchas gracias Y todo lo que tú quieras Por cierto, tengo que venir a hacer más defensa Y todas estas cosas Pero como lo digo No No creo que lo vaya a ser mucho Tipo si me mandan a hacerlo obligatoriamente Pues bueno Ok, lo haré Pero no No creo por lo que ya les dije Porque eso es en todos los gachas De que básicamente trata de hacerlo del tema del artefacto Ese es el endgame del juego Porque ahí es donde vas a tener la mayor parte del daño Porque son tus bonificaciones y demás Que claro Si tenemos que tener unas cuantas moradas Bueno, nos iremos con esas Pero Si puedo evitar sacarlo de antes Coño, me encantaría O sea, si puedo llegar a primero para obtener los dorados Ahí de uno lo hago No importa el tiempo que tarde Pero Es para ¿Cómo se llama? Como que ¿Cómo se dice esto? Ahorrar Para poder ahorrar los What the fuck? Para poder ahorrar los materiales Tienda de música de Eli Ay, Dios mío Eli, ¿cómo estás? Ah, no, Elfi Ah, dependiente del videoclub ¿Cuánto tiempo sin vernos? He estado ocupado Escuché a los vecinos decir que tu negocio ha tenido un giro Sí, pero ha vuelto a la normalidad Dime, ¿qué te trae por aquí el día de hoy? ¿Es por las pistas de discos? Me temo que hace falta discos originales Vengo precisamente por los discos originales Wow La calidad de estos revestimientos es muy buena Si me lo permites ¿Desde dónde los sacaste? Por método es un tanto turismo Aunque no lo creas, no No, es mucho capaz de lo que pensé No dejas de sorprenderme Si pudieras traer un disco original para la afinación La aguja del bardo podría reabrir Dime, ¿te gustaría ser mi primer cliente del día? Bueno, por saber qué melodía crearán esos materiales Como tú digas Bien, estaré explorando tal Ok, aquí tiene la aguja del bardo En la tienda de música puedes consumir discos originales Para realizar afinaciones Y así obtener pistas de disco Puedes demostrar pistas de disco para obtener disco original Y recuperar parte de algunos materiales de mejora A ver, quiero saber cómo es la vuelta Preferencia del género Ok, tecno-esipio Oh, tecno-piscido Ok, esto aumenta la probabilidad de crítico en un 8% Acopio de un enemigo de ataque normal Afinar 10 Al realizar 5 minutos obtenemos una pista de disco de grado A En una petición aleatoria Ok, lo ponemos Recomendación del día de Elphi Elphi Daily Special Hangout Ok Oh Ok, nos dio puntos de vida Ah, no Maestría de anomalía Y probabilidad de crítico Muy buenas, eh Ok Regresar Entonces también están Para desmontar Los que tengo Los compendios Que supongo que son como los Mira, me está Daño eléctrico Daño glacial Daño físico Daño etéreo Daño ignio Aumenta la recuperación de energía Aumenta la defensa Aumenta el ataque Aumenta la maestría de anomalía Aumenta la tasa de perforación Tecno Tetradontido Esto está guapo Ahora tengo que chequear Cuál es mejor para cuál, eh Esto está guapo igual Y bueno Afinar por 10 Si al realizar 5 afinaciones Obtienes una pista de disco de grado A Ok Entonces voy a tratar Uh, 100% Ah, claro Preferencia de género Lo que tú elijas, ¿no? Ok Voy a mantenerme normal No quiero No usar demasiado Prefiero, coño Bajarlo un poco Ah, mira Nivel de 2 de tienda Afinación intermedia Bloca y apagado Tiene pista de grado S Esto es lo que nosotros queremos Esto es lo que queremos Al 35 Está bien Y avanzada Ya puedo tener pista de disco de grado S Garantizada Ah, ok Pues al 50 Es cuando deberíamos lanzar Al 50 deberíamos lanzar por eso Y básicamente tenemos también para lanzar Por los discos de estos De los artefactos Así que Eso también está guapo Voy a la tienda Y ahora con Belé Pero definitivamente Es lo que les digo Tenemos entonces que tratar de llegar a nivel 50 Sin buscar Obtener mucho bicho de eso Así que Que obtengamos uno normalito Lo lleguemos a subir Y lo tengamos con nuestros personajes Y suframos un poco Para luego poder Aumentar la Es que se me olvidó el nombre Es la eficiencia La eficiencia De nuestra resina Eso es lo que tenemos que buscar Así que bueno A ver que Que tenemos por ahí Ahora Disfruta del día A tu ritmo Ahora me toca las misiones Secundarias Ah bueno Entonces bueno chicos Voy Ya saben lo que siempre hago Cuando toca las misiones secundarias Voy a dejarlo por aquí Voy a ponerme Bueno, no voy a dejarlo por aquí Perdón Voy a hacer una pausa Voy a ver Que puedo hacer por aquí Por la tienda Y luego cuando me toque otra vez Lo que sería La misión principal Pues volvemos Así rapidito Así que ya volvemos Ok chicos Ya terminamos Después de haber hecho las misiones Ya me dice Que descalzo un poquito En el sofá Que ya toca Ya toca chamba El siguiente día Así que vamos a ver Qué es lo que nos sacan ahora Estamos como en el intermedio De la segunda misión Así que bueno Pero la dijeron Que a partir de hoy Han enviará a alguien A puesta avanzada Escoto Además parece que necesita ayuda Hoy voy a visitar la guarnición Y conocer a la persona a cargo Ofelia Ok Vamos a ver qué dice Ofelia Porque ya nos dijeron De que era Todo el tema De las cavidades Para poder darnos Los fragmentos De ¿Cómo se llaman Estas vainas? De Revestimiento Creo que se llaman No me acuerdo Cómo se llaman Pero fíjate Que voy a ver Si le puedo poner De una vez El equipamiento O no sé Si tiene que ser Uno nuevo Mira Aumenta la probabilidad De crítico ¿Cuál es el que tengo ahora? Ah Ah pero si ya lo tengo Ataque normal Ataque Ah es el mismo Ok Al golpear al enemigo Con ataque normal Y otorga al portador Carga de unificación Ah no estaría malo Tenerlo entonces A ver Este da Tacne Efecto de conjunto No Ataque tal Y ataque por ciento Obviamente Ataque por ciento Creo que va a ser Mucho mejor Atributo principal Defensa P Probabilidad de crítico Yo no sé Yo no sé en verdad Que de Así que no me vayan Preguntando De como Oh shit Que da Que da No sé que más Porque no tengo Ni idea Mira este da Bueno de daño eléctrico Y este Son todos De esto De Oxxo Son todos De oh shit Bueno aquí hay otro Más Aumenta el impacto Bueno maestría Maestría no Anomal Uh probabilidad de crítica De emplazar Ok Y este Perforación Uh me gusta Esto de perforación Creo que es God Y esto de maestría no Bueno esto es PB Tengo que ver Cuál es la esta principal De cada uno de ellos Para ya comenzar a hacer Algo Mejor ¿No? Y esta Aumenta el impacto Creo que también Tengo otra De esta Aumenta el impacto Que es de daño crítico Esto está guapo Otra de aumenta el impacto Defensa Y esta Ataque Prefiero el ataque La verdad Y de estas Pues no me hay nada Del mismo que yo uso Está bien Bueno nos quedamos con eso Y cuál era la otra Que nosotros usamos Ah esta Claro pero Que equipamiento Le puedo poner a esta Lo que haga Probabilidad de crítico Y eso No sé Está raro Lo voy a dejar así Por ahora Vamos a ver La furgoneta de trabajo Que nos toca Luego No sé Este capítulo Puede ser que lo termine Normal Porque hasta que no tengamos Una broma de una misión Pues no siento que Lo debería extender Hasta donde yo piense Además como les dije Si consigo Cacería infame Muchachos Olvídense de verme En un buen rato Bueno no Me seguirán viendo Obviamente La broma Oh shit Notorious Hunt Creo que es eso Hola Tienen los auriculares Puestos Hola Shhh Te he oído Está compartiendo Un informe oficial Es de lo más importante Ahora Te he recomendado Roland Si oído que necesitan ayuda Precisamente estamos Ocupados con la casa De un ser etero infame Oh shit Eso es todo No tiene más detalles La concesión es un signo De precisión Cazar y ser etero infame Son descripción suficiente Para entender el objetivo Y la dificultad de la operación Papi No me importa Lo que me esté diciendo Ya Al fin Al fin Coño Al fin Ahora los civiles Pueden participar En la cacería De este grandulón Dios man Al fin Coño Han reunido información clave Debilidad glacial No te preocupes bro Ten en cuenta que Te ocupo Puedo tener número Limitado de recompensas Cada semana Si Ahora que Saben Completo dos cacerías Eh Infame esta semana Y esto que es Méritos de investigación Sirven para comprar objetos De gran valor De entre los suministros De la asociación Bueno ya me he perdido Bastante ¿No? Pero mira Vamos a hacerlo Mira nivel 3 La madre que te parió bro Eh Vamos a hacer Creo que este Porque este de herramientas No lo necesito Y este Este no sé El encargo de la trama Del capítulo 3 Fuá No tengo que ir a desroquear ese Pero creo que No lo necesito ahorita Puedo hacer Ok Listo Ahora puedo hacer Cazar infame Dios mío Al fin Al fin A ver cuál tiene Ellen De las habilidades estas ¿Cuál es la que Tiene que What the fuck ¿Qué es esto? Datos de alta dimenselación Obituario draconiano Obituario draconiano Ese será el primero O sea a ver Si lo necesita Ellen Depende de cuánto me lo den Eh Dullahan infame What Ah no 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 Perdón Perdón Esto no era No Este ya me Ya habló de lo que había antes Fuck Fame Me equivoqué Disculpen 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 Era en este Ahí está Ah Cacería infame Con el carnicero Del callejón Ya ok Entonces este está Con el carnicero Este es el carnicero Este carnicero Perfecto Este carnicero Ok Perfecto Vamos bien Ay Jueve Pucha Este es con el Con el de lo El último Que aún no desbloqueaba El capítulo 3 Este es con el del 2 Ah ok Todo de Ah ok Ya está bien Entonces Por ejemplo Si quiero sacar El de ¿Cómo se llama esto? El de Miyagi Seguramente sea con este Ok bueno Igualmente tengo tiempo Ya estoy Ya al menos Ya estoy feliz De que puedo hacer una cacería Infame De De estos bichos Ya luego me faltará el tercero Pero bueno Coño al fin De verdad Ya estoy Super happy flower Ahora esperar a tener el capítulo 3 Que seguramente sea Como ya nos dijeron Que es con lo de Bueno no Espérate Porque esa era La que caza Esa era la Ajá Que esa Esa no era la de los mayordomos Yo pensaba que era por el mayordomo Pero no Esa Esa tipa era De los bichos estos Que cazan Que literalmente Solamente ella Del escuadrón Porque los otros dos Las otras Si la tipa esta Los otros dos Más Miyagi no han salido Que Miyagi es la tipa esta Que me gusta Bueno creo que me acuerdo Creo que se llama así Ni siquiera he chequeado A ver si es verdad Pero Pero bueno Al menos mira Ya vieron de que Eso es lo que puedo conseguir Por semana Y al menos ya estoy más tranquilo ¿Has vuelto? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien en el puesto avanzado de Scott? Acepté la misión del departamento De operaciones anti-quevidades Cuando tengas tiempo Revisa el nivel de la cuenta Y el progreso de colección De datos de observación A este ritmo Romperemos el récord De la red proxy Y el ascenso más rápido A proxy legendario otra vez Oye ¿Por qué he dicho otra vez? No es tan difícil Ah es un hecho Está Estamos flexiando Disfruta el día a tu ritmo Ah que ahora puedo hacer Lo que me dé la gana Justamente cuando ya terminé Literalmente de Hacer lo que me dé la gana Bueno mira Vamos a ver Si me dice De que puedo disfrutar Este es mi ritmo A ver Información de la calle No sé Cacería infame Coño al fin lo desbloqueamos La verdad Estoy bastante happy Mecanismos Oh esto es lo que estaba haciendo ahorita Esto es lo que estaba haciendo ahorita Porque Estuve haciendo la misión De la gatita Y la verdad Que fue bastante guapo A ver No puedo hacer que esto Tiene un gran número de proveedores Siempre puedes encontrar cosas De Ya abierto Puedes pasarte Echa un vistazo O sea nada Descansar un poco Vamos a ver si puedo pasar el día Ya Descansar un poco Ah ya descansado Lo hombre es verdad Que hay más insignias de la IA Sí pero yo no sé Cómo conseguir eso Es más ¿Sabes qué? Como dice que disfruta el día Vamos a hacer una Cácer infame Vamos a Cómo es cría de carnicero del callejón Ah que es una cría Bueno papá O sea Bueno supongo que es como para decirte que Oh shit Mira para que te lo tengas que enfrentar otra vez Porque coño Estamos mal Lo que sea Entonces voy a hacer Dos Creo que voy a hacer Dos de este Y uno de este Para obtener Para Grace O para Anton Ok Glacial y Eterio Esto es facilito Vamos a ir con el equipo God Que nosotros nos conocemos Ya que es Ellen La señorita Ambi Y Sokako 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 Y Tiburoncin Motota Vamos Tiburoncin Tiburoncin No tenemos a Tiburoncina Y Tiburoncin Falta en Tiburoncin Pero falta también al lobito En verdad Lobito este de crío Y así estamos Gods Gods Listo para el combate Bien rechotes Me encantaría Me encantaría que mi llave fuera Lo que pasa es que parece DPS Parece demasiado DPS Pero si Fuera tipo aturdimiento Una vaina así No Es que el lobo este es aturdimiento Si fuera Que podría ser Así como Enable Es que no sé Cuál es el nombre Como el disparador Pero es que no Porque tiene la espada Nada Esa va a ser DPS De aquí a casa Entonces No es posible Que la podamos tener Junto con Eren O tal vez hay un combo Ahí que sea bien Arrecho Que sí se pueda tener Con Eren Pero No creo que Sea posible Ok a ver Completa la casera infame Corazoncito Resonio Cuando los enemigos Están afectados A tu enemigo Me gusta la duración De efecto Un 10 Aumenta el efecto De lacer No Voy a poner el efecto De lacer Me va a enfrentar Contra este bicho Ah que tengo que Ir poco a poco Ok Está bien Me gusta igual Me gusta el desafío Uyá Pum 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 Otra vez O que pasó Que se lo escribí Ok Por cierto Aprendí que Si le doy solamente A lo de la E Ya voy a poder hacerlo Como me gusta O sea que justamente Como tú lo tienes puesto Depende completamente De Después de como lo hagas Dios el daño El daño No A ver papi Que te pasa a ti bro Vente acá Que te acuerdo Como el jefecito Dios Dios Yo eso Eso lo he activado No sean tramposos No sean tramposos No me quede Entendiendo ni una vaina Que yo eso Lo he activado Dios Toma Ellen Encárgate tú Vamos a sacar Azucato ¿Por qué? Porque así Después de que haga esto Voy a poder sacar A esto Ok Y luego Ok Tengo un poquito De electricidad Un poquito De electricidad Un poquito más de electricidad Coño El bicho No sé si No el bicho Está en nada Del hielo Ahí está Toma Uno Dos Oh shit Uh Así Uh Así Toma mamá Huevo Y Ellen Termina el trabajo Please Plácata Acá hay Ven 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 Yo sé Que vas A tener La segunda Apajase Pero vas A pillar Pero vas A morir Porque no tú No entiendes Que yo soy El protagonista De la peli Dios 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 Ok 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 Yo sé Que te hace Daño También Y todo lo que Tú quieras Pero la madre Que te parió Ok Ulti Así empezamos Una vez Para coleccionar Todo Una vez También Ok Doble Doble Para decir Lo podemos Conjular Otra vez Boom 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 Epa 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 Son los que Ve también Man Vieron que Estos son unos Tramposos Dale duro Dios 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 Se arrechó No No esperaba Esa explosión Otra vez Bueno tranquilo Eso poco a poco Yo voy a estar aprendiendo Aquí los combos En verdad Uff Uff Que bien salió Dale Ahí está Tiburoncín Y luego Él Le llego Ok A ver si Tengo Para otra Dios Lo que Le estoy quitando A este bicho Congelado Otra vez Dios Dios Lo que quito Papá ¿A quién Le estás Atacando Tú No Vamos Coño Sukako y Elen Ahí peleando Las dos juntas Y mirando para abajo Como que Oh shit Casi nos parte la madre Ok Listo papá Mira Ahí lo tuvimos Vamos a hacer Bueno podemos hacer Otro De ese Y ya mira Ya podemos mejorar Lo que sería La esta Aunque bueno Creo que necesito Pilitas Así que no sé Si consumir Creo que la voy a consumir De una vez Para ya tenerlas Y ya Me quedo más tranquilo Porque si no man Voy a estar Voy a estar Muy jodido Muy jodido Uff Ese combate Estuvo hasta más complicado Que el Que el Que el normal De la historia Y eso que el normal De la historia Lo hice con Un equipo Que ni Nene Completo una Casi infame Esta semana Ok Si Méritos de investigación Luego tengo que ver Que te dan Esos Esos méritos Este también Lo quiero hacer Pero quiero ver Si ya Ya puedo regresar Ah no ¿Cómo puedo hacer otro? Bueno vamos a hacer otro Si quiero Quiero hacer otro Vamos a hacer el de este Yes Yes Ah ok Espérate Este que tiene Eléctrico Y etéreo Podrán tener Resones de las series Electrochoque Duelo y auxiliar Ok Acá hay un problema Acá hay un problema Y creo que ustedes Lo pueden ver conmigo Esto va a ser un día Normal Mira Ambi Grays Y El otro Los tengo que subir O sea que por ejemplo Para esta necesito Esta vaina Que solamente tengo Para 5 Pues los tengo que subir De nivel Sus habilidades Y toda la vuelta Anton también ¿Por qué? Porque así Estos dos van a ser What? ¿Qué es esto? Ah ok Esto no tiene que ser Ah ok Ok Ya ya Por cierto ¿Cuántas me dieron De esto? Ah solo uno No papi Estás tú Estás tú Jodido Solo uno Mierda Ahora sí que me Ahora sí que me jodieron Completo Coño Solo te dan Uno tú Para que ni siquiera Que aunque haga los tres No voy a poder completar Para el talento De los Holy fuck Ok Está bien Entonces saben que Voy a volver a hacer El mismo Y luego Porque es que luego Igual Espérate Igualmente tengo Aunque bueno No vi si esto Me consume Si me consume ¿No? Ah mira No 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 me consume Energía Tipo los puedo hacer Como me da la gana Ah es que simplemente Que se puedan hacer Pero no me consume Ah coño Eso está cool Eso está guapo Porque sabes El desafío ya es Enfrentarse al bicho Nada Vamos a hacerlo Otra vez ¿Por qué? Porque El El problema Es que yo quiero Mejorar el de eléctrico Para poder enfrentarme Al otro Entonces tengo que Mejorar a los dos bichos A Grace Y a Anton Y entonces tener A Anton Como el de PS Ambi Para De estructura de esta Y la otra Que no sé en verdad Cómo es esa vaina Pero como que Hace que el efecto Sea mejor Pero bueno Para tener a los tres Que es un buen combo Es un buen combo Porque no solamente Porque lo uso O porque lo pensé Sino porque también Lo sé Por el simple hecho De que Lo pudimos Pude ver La vaina esta En una guía Mira este Este es bueno A ver El de Sonia El de Sonia Perfectamente La combinación De la menina De tributo De todos los miembros Del equipo Un 20 Pues esta buena Cuando los miembros Están afectados De tu movimiento O el daño De la sierra Vamos a hacer este Ya que estamos Usando mucho El Para cambiar ¿No? A ver Vale Pueden atacar A ti ya te tengo Calteado Toma Ven el con su Normalito Y eso Estuvo mal Ambi Sukaku Y Par Toma Tengo los tres Tengo los tres Ahí está Ahora puedo atacar Con esta Más sabrosa Hago uno Y hago el otro Y muerto Y pásame al otro Ya de una vez Que Ya quiero combatir De verdad Y uno Dos Tres Toma Oh shit A la que sale Como a ti Oh shit Menos mal Que eso lo esquive Que creo que va a activar Dos Ahí está Papísimo Oh shit Eso es como duro Epa, epa Porque eso no lo puede esquivar Uno Dos Tres Eh Ellen Puuu Ambi Puuu Tiburoncín Y termino con Sukaku Que luego puedo cambiar A él Es normal Ah pero me da Necesito Y mira Uy pero siempre Tiene mucha vida Eh Cuidado Ahora pues Transformate Transformate Dios Cuatro El cuatro El cuatro De la un Tiburoncín Y aparte sale L Plata 4 Te congelas Ulti Recibe el daño De hielo Ok Uno más El otro combinado No papi Mi L en el diosa bro A ver su capo Tienes que tenerla Dios Dios Toma Toma Ahí Ahí Vamos a una tercera No papi Ya estoy hecho un nudo Papá Tú estás muerto papi Tú eres un lobo Holy shit A ver A ver que tengo el este Tengo el este Tengo el este Toma Venga aquí el hijo Ok perfecto Fue muy buena la opción Y aquí está Y la va a terminar la L A ver si me da la triple Uno Dos Tres Ataco Y vamos Dios Papi te he hecho un duro Te he hecho un duro Con la cacería de infame Me encanta Listo Tire ese A ver hay una forma Para poder checar Ok yo sé que este capítulo Ha sido literalmente Puro de la cacería de infame Creo que Lo voy a dejar por aquí A ver si Sabes yo sé que Puede durar un poquito menos Pero en verdad solamente dice Lo de la cacería de infame Vamos a chequear Lo de la recompensa Y creo que lo dejo por ahí Ya seguramente Luego me dice lo de que Ah es hora de dormir Para que haga otra cosa Pero bueno Al menos ya terminamos El intermedio Así que Creo que por esa parte Vamos bien A ver Que me dice ahora Dos cacerías de infame Esta semana Supongo que Va a haber otras Sin completar Tres cacerías de infame Esta semana Que ya son las completas Pero bueno Ya al menos Ya con eso Ya maté Ok Disfruta Este día A tu ritmo Ya que completé todo No puedo pasar otra más Acá hace un poco más Comprueba si hay algún Encargo pendiente En el HDD A ver Vamos a chequear Porque yo creo que En el intermedio No Intermedio En el capítulo 2 Sinceramente Estoy Todo normal Estoy hasta a punto De subir De nivel de proxy No lo creo Pero bueno Vamos a ir A Como se llama esto Random play A la Videoteca Para ver si hay un encargo Pero yo creo que Todos los completé A menos que haya Ahora uno nuevo De exploración O de combate Pero Que yo me acuerdo Que todos los completé Y de paso También los de Este es el prolog Vamos al capítulo Vale que no hay nada Bro Tú me estás aquí Haciendo gastar tiempo Cuando no hay nada Yo sé que no hay nada No bro Ok Bueno chicos Como les dije Nos vemos en el siguiente capítulo Ya esto queda un poquito corto Pero ya luego Cuando me diga Lo de que Oh Ya puedes dormir No sé qué más Pues bueno Comenzará el siguiente capítulo Así que Nada más Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo Bye 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 No ¡Suscríbete al canal!